El resultado, creo que hoy Barcelona entregó absolutamente todo y se va de la Copa con la frente en alto, como dice el profesor Guillermo Almagro. Sí, bueno, yo creo que un lindo partido, yo creo que cada uno de nosotros dimos el máximo por llegar a la final. Un poco de nostalgia por no llegar, pero tenemos la sensación de que lo dimos todo y que el equipo estaba lo más unido posible. ¿Se acopló fácilmente ahí en el centro de la sala con Arriaga? Sí, sí, lo que pasa es que hacemos un trabajo grupal, todos completos, los que juegan y los que no juegan. Por eso es fácil la adaptación, pero bueno, hay que seguir trabajando y toda nos queda el torneo ecuatoriano para seguir peleando. ¿Y el porcentaje de Barcelona en el segundo tiempo, sobre todo? ¿Ese era un buen primer partido? Si ustedes ven el partido, todo fue de nosotros. El equipo brasileño tuvo llegadas, pero estuvimos bien parados y íbamos a controlar y eso fue un resultado que nos dio para ganar. ¿Y el porcentaje sin fin desgaste el trajín, tal vez? ¿O lo del viaje? Yo creo que salió todo bien. No tenemos que reprocharlo nada por lo que pasó. Ustedes vieron que habíamos superiores al rival y le pudimos ganar. Lásimosamente no nos alcanzó por los goles en contra que tuvimos en Guayaquil, pero el equipo hoy dio al máximo y fuimos superiores. ¿Hoy queda ya el campeonato ecuatoriano? ¿Y el próximo miércoles el Clásico de la Tierra? Sí, efectivamente. Tenemos partidos importantes. Hoy tenemos la opción de clasificar y seguir peleando el torneo ecuatoriano y vamos a hacer la pelea en lo que deben. ¿Y el campeonato? ¿Cómo está el porcentaje de la vuelta elegida? ¿Tienen campeonato y también tienen que acelerar a fondo? No es una duda que es un golpe fuerte, pero tenemos la satisfacción de que nos hacemos levantar desis y seguir peleando el torneo ecuatoriano. Queríamos llegar a la final, no se pudo dar, pero estamos fuertes como grupo, como individualmente y eso nos da tranquilos. Luego de las lesiones, ¿cuál es lo que parece que como corregir el día? Un poco de tranquilidad y agradecer solamente la confianza de los profesores, del cuerpo técnico y eso es lo que me dio la oportunidad de jugar.